En 1633 Ahora hay un proyectito que traemos Miren este niño tan chiquito aquí en la calle Un reloj Que marca las horas con el sol Otro rollo Pues de acá de Chihuahua yo no veo que mucha gente grave Pues aquí nos andamos paseando En la ciudad más bonita del estado de Chihuahua Que si estoy en la ciudad más bonita de Chihuahua Ustedes díganmelo Aquí les dejo el video Voy a ponerme cubrebocas porque hay aquí un estacionamiento Voy a hacer unos mandados y les voy a enseñar por ahí Lo que es para el Chihuahua así rapidito nada más Los mandados si sirve pues ya aquí está el banco Estoy aprovechando que está este reloj ¿Qué onda Michalo? ¿Cómo anda o qué? No, el chingazo ¿Qué dice viejón? ¿Cómo andaba? Ánimo, ánimo ¿Qué dice viejón? Miren aquí andamos Vamos grabando un rato Y pues primeramente miren Fíjense saliendo Del estacionamiento Vamos a ver aquí la iglesia Bien hermosa la ve Bien hermosa que está esta iglesia Vamos a ver para que se ponga Vean nomás Vean nomás lo que es para rato Ahí se alcanza a ver mejor Esta es la iglesia de San José Esta es la iglesia de San José Y pues está en el centro aquí de la ciudad Dato interesante Esta iglesia tiene más de 150 años Por ahí creo yo Había escuchado el dato Si me equivoco Si me equivoco también déjenme aquí No tengo el dato real Creo y por ahí se los puedo decir Más o menos al tanteo Pero vamos a que la vean aquí Vean nomás Vamos a entrar Aquí pueden dejar entrar Un poquito Miren nomás Que hermosa Que hermosa está la La capilla De aquí de Parral Es la iglesia de San José Gente de Estados Unidos Gente por ahí de Que Que es de aquí de Parral Y no puede venir Pues aquí está Miren Aquí está la iglesia Aquí está su Parral Está bonito La madre Dato interesante también Miren Por ahí les voy a dejar una toma Por ahí Eso Eso que está ahí Es un reloj Que marca las horas con el sol Por ahí hasta arriba Ahí sí se alcanza a ver Entonces Pues tiene Vamos a buscar el dato Aquí Vamos a buscar el dato Exacto De cuándo se hizo De cuándo se hizo la La iglesia Vamos a ver si encontramos Miren Ya no lo topamos El dato Aquí está Y yo estaba bien equivocado Porque esta iglesia Se hizo En 1633 Dice Su construcción Fue encargada En 1633 Ah Se pidió en 1633 Pero no fue hasta 1673 Que se puso La primera piedra Y su construcción Duró 14 años Ahí échenle cuentas Miren nomás Aquí está la parroquia Está altísima Está muy 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 bonita Y pues De aquí de Parral Y vean allá En la punta del cerro San José Ya había finalizado Yo el video Pero Se me hizo Perrón Seguir grabando Porque hay otras iglesias Hay otras cosas Que ver Y pues por aquí Vengo pasando Pues aprovechamos Para que las vean Y puedan Puedan saber Cómo está Parral Y como les repito Gente De Estados Unidos Que tiene mucho Sin venir por acá O Gente que le han platicado Nomás de Parral Pues no es un pueblo Es un pueblote Bien perrón Pues aquí andamos Aquí la gente Se conoce mucho Aquí en Parral Es muy raro Que Que no puedan Identificar a una persona Porque Si no es amigo O primo Del amigo Es familiar De tu primo Y si no Pues alguien Alguien cercano A ti lo conoce Pero miren Nada más Qué hermosa vista Nada más Qué hermosas vistas Aquí Otro rollo Vean Qué alto Y pues ya Ahorita no voy a decir Las fechas De que se construyeron Porque la verdad Ahorita sí me quedé corto Me quedé corto Con las fechas Que dije Y como en todas las ciudades Quiero imaginarme yo Siempre hay Una u otra persona Que identifican Por ejemplo Aquí en Parral La Gancita Así le decimos A una A una muchacha A una señora Que siempre Nos toca verla Ahí en las calles Y que la gente graba Y todo ese rollo Y pues así me toca Mira Este señor Con todo respeto Lo digo Él Él por allá Siempre me toca verlo Siempre me toca verlo Por ahí En Pues En la calle Ahí caminando O esto O el otro Y Y como él Hay varios Hay varios Que aquí en Parral Conocemos Hay varias personas Que Que vemos así Mira Ahí hay otra placita También muy bonita Hay otra capilla Voy a cambiar la cámara También Pues para que vean Por aquí está Otra capilla Y como les decía Miren Chéquense Ahí está La otra Que vivimos ahorita Ahí está Esa es la Esa es la capilla De la Virgen de Guadalupe Entonces Ahí es donde Venía misa Yo De morrillo Y pues Que les puedo decir Yo Yo soy de acá Y se los he dicho Mucho en este video Orgulloso Y aquí Está El Palacio Alvarado El Palacio Alvarado Es este Como su nombre Lo dice Un palacio Donde vivían Unas personas Unos españoles De los primeros Que llegaron Aquí a Parral Y por ahí Está La Casa Elisa Grensen También Muy bonita Ahí al rato Que haya más tiempo Voy a grabarles Ahí con Pues con Detenimiento Para que conozcan Ustedes Acá estamos Acá estamos En la En la calle Juárez Aquí fue donde Mataron a Villa De hecho Fue en esa Casa Amarilla Ahí está Una estatua De mi compa Con cubrebocas Bien puesta Y aquí Exactamente En esas ventanas Le tiraron Ahí quedó El cuerpo De mi compa Por acá Está la Plaza Juárez Ya que Vengo por aquí Decidí grabarles Decidí grabarles Cómo se ve Y lo que están Arreglando Están arreglando Muy bonito Aquí la plaza Interesante Dato muy interesante También Es este caballo Vean De qué Grande está Esta Este monumento Estatua De mi compa Pancho Villa Y nomás Cómo se ve La camioneta Ahí chiquita Es otro rollo La neta Es otro rollo O sea Muy muy bonito Y La verdad No sé Qué van a hacer Aquí Si van a arreglar Pero son datos Interesantes De aquí De Parral Chihuahua Está muy bonito Tense una vuelta Para acá Les lo recomiendo Y yo sé Que les va a quedar La duda Les voy a grabar Más Díganme De aquí Las partes Que les enseñé Les hacemos Un documental Ahí chiquito Y lo subimos A YouTube Para que Vean A más a detalle Que Vean ustedes Más a detalle Qué es lo que quieren Saber aquí La ciudad Bueno Pues ahorita Vamos a ir A A checar Ahí un proyectito Que traemos Miren este niño Tan chiquito Aquí en la calle Vean eso Aquí Finaliza este video Ahora sí Que voy para la casa Vamos a ver Qué vamos a comer Muchas gracias Por ver este video Compártanlo Espero que les haya gustado Díganme por ahí Qué más les gustaría Que grabaran Como les decía Y pues aquí Seguimos Haciendo más contenido Para ustedes Pendientes En el siguiente video Vamos a hablar De cosas importantes Que están pasando En mi vida Ánimo